Comitiva fúnebre multitudinaria en el pueblo de Quínua, en los andes peruanos de Clemer Rojas, un estudiante muerto en los disturbios del pasado jueves en Ayacucho. Más de 20 personas han perdido la vida y más de 600 han resultado heridas en los enfrentamientos de partidarios del expresidente Pedro Castillo, con policía y ejército, desde su destitución el pasado 7 de diciembre por su intento de autogolpe. Mientras las fuerzas del orden aseguran que la situación se ha calmado, la presidenta Dina Boluarte ha acusado a grupos organizados de promover la violencia en las manifestaciones. Más del 80% de los peruanos son partidarios de la convocatoria de elecciones para atajar la crisis sociopolítica que vive el país. El rechazo del Parlamento a la medida se ha debido al deseo de los aliados de Castillo de incluirlo en una asamblea constituyente, para lo que no cuentan con apoyo suficiente. El martes se volverá a votar la propuesta. Este domingo coincidía en Lima una concentración que pedía nuevos comicios con otra de apoyo a policías y militares.